Hola amigos, bienvenidos un día más a ¿Hacemos una webserie? Zaragoza ha sido puntualmente uno de los referentes mundiales de la ópera, de música lírica, el rap, del arte urbano y siempre ha sido uno de los referentes de Jota. Y hablo en pasado, política municipal no está cargando. Tuve la suerte de llegar a la adolescencia en el momento álgido del movimiento cultural zaragozano, propiciado sobre todo porque estaba Juan Bolea con el hall de lectura. Entre 1995 y 1999, Juan Bolea seguramente le conocerán por sus libros o por ser el director del Festival Aragón Negro, un festival que además defensa en Aragón, recoge todos los estilos de arte, todas las expresiones artísticas vinculadas con el género policíaco. Cine, fotografía, cómic, teatro... Lo abarca todo, siempre desde esa perspectiva del género negro, de lo policíaco. O, como contaba, pues quizá también le conozcan por sus libros. La verdad que es un escritor extraordinario dentro de ese género, que a mí, lo he comentado otras veces en el podcast, me encanta por su estilo de capítulos cortos, frases cortas, mucha acción, es muy cinematográfico. Bueno, si no han leído nada suyo, pues cualquiera, ¿no? Por ejemplo, El oro de los jíbaros, libro extraordinario, parecido a un asesinato, me encanta, El color del índico, Crímenes para una exposición, El síndrome de Jerusalén, El gobernador, cualquiera. Cualquiera de sus libros, sobre todo, bueno, yo le tengo especial cariño a los libros protagonizados por Martina de Santoni. Un personaje construido por Bolea, ya hablaré más largo y tendido, porque no es el motivo de este capítulo, hablar de Martina de Santoni y de Bolea, pero bueno, les dejo algunos títulos. Ya les he dicho El oro de los jíbaros, Los hermanos de la costa, Crímenes para una exposición, Asesino Irresistible, y tiene más. Sacaba a colación el tema de Bolea y la época en la que fue concejal. Concejal de Cultura, ojo, independiente, no era de ningún partido, lo cual le permitía una mayor libertad a la hora de actuar y libertad a la hora de moverse y hacer las cosas como él quería, ya que atener a la disciplina de él. Gracias a eso, y gracias a su gestión, este hombre tenía una política muy interesante, y era que el ayuntamiento gestionaba, coordinaba, buscaba los espacios, pero buscaba patrocinadores privados. De tal manera que el ayuntamiento no se gastase el dinero de los distribuyentes en traer artistas, sino que fueran patrocinadores de esos eventos los que financiasen y pagasen los cachés de esos artistas. Gracias a esa política, pudo hacer creíbles como el primer cenario de español, en homenaje a El Fleta, el ciclo de grandes escritores, o traer a gente, a talla de Bob Dylan, a sprints de David Bowie, Michael Jackson, ojo, no me lo dejaba, que generó un caldo de cultivo para que se hiciesen muchos más conciertos en Zaragoza, más militarios, obviamente, y gracias a ese caldo de cultivo de los grandes conciertos, de los conciertos medianos, surgieron un montón de grupos, porque se empezaron a hacer conciertos en toda la ciudad, daba gusto salir al rollo o a cualquier otro sitio, y que en salas grandes o en salas pequeñas también hubiese conciertos. Dentro de ese caldo de cultivo, surgió en 1995 uno de mis grupos favoritos, en el de No, que llegaron a hacer en el 99 una gira por Estados Unidos, por México, por Puerto Rico, de más de 20 conciertos en dos meses, lo cual, para un grupo zaragozano, pues mucho. Esa es la época también de la consagración de los Héroes Silencio, es la época de Avalancha, y es la época en la que hicieron el Tour Avalancha, que en 15 meses, desde julio de 1995 hasta octubre de 1996, ojo, en 15 meses, dieron 152 conciertos. Es la época también en la que aparece la segunda maqueta de KCO, los rombos, y cuando aparece también el Maxi Mierda 98, pero también aparece la maqueta de los Rastasquad, está en su aviso, Bufank 27, el primer disco de Violadores, Violadores del Verso, en el 98, y Genios en el 99. Otro de los grandes artistas zaragozanos, Chelas, un poquito más tarde, obviamente todo lleva una evolución, pero cuando hay un caldo de cultivo interesante, pues surgen cosas interesantes. Aunque es cierto que de cuando aparecen cisnegros, generalmente, cuando el terreno está abonado, es más fácil que florezcan cosas, como por ejemplo, Chelas. Chelas, que en el 2001 saca con Cloaca Company desde las sombras, y su primera maqueta, Chelas, un poquito más tarde, en 2003, saca Resurrección, también en 2003, Verso Municione, y se crea ese caldo de cultivo donde ya surgen más grupos. Claro, bueno, pues KCO, que es del 80, Chelas del 81, es decir, todos los que somos de esa edad, vivimos esa época de esos grandes conciertos de Michael Jackson, vino Michael Jackson a Zaragoza, fue una gran revolución. Vamos, yo me acuerdo, pues un momento tan maravilloso, casi como cuando el Zaragoza ganó la recopa, esas cosas que recuerdas con mucho cariño de la juntud, y eso también va fomentando que se despierten por más intereses, por el arte, por la cultura, por la música, y a su vez, ya lo comenté en otro lado del podcast, gracias a la cultura del hip hop, mucha gente, yo, por ejemplo, hemos leído a los clásicos, hemos leído a Góngora, hemos leído a Quevedo, hemos leído a Lope de Vega, tantos, tantos poetas, directamente por la influencia que la poesía urbana, que el rap, ha ejercido en Ute. Claro, para mí es mucho más digerible el graffiti que ir al Museo del Prado a ver a Verázquez, sobre todo cuando eres niño. Y el hecho de estar viendo y estar criándote en un ambiente hace que se despierten los intereses. De hecho, yo me he criado en el barrio de las delicias, para los que no sean de Zaragoza, sería, digamos, la puerta de entrada, o el barrio más donde se entra, llegando desde la base aérea. Había una base americana en Zaragoza, por lo tanto, en mi barrio, había bastantes yankees, que trajeron, entre otras cosas, esa cultura del hip hop que han de Estados Unidos. De hecho, bueno, el propio Chelas es de las delicias, DJ Potas, que es el máximo referente y el máximo impulsor en la altura hip hop de Zaragoza, también es de las delicias, y tantos y tantos otros. Como digo, aunque existan los cisnes negros, generalmente, cuando hay un caldo de cultivo, es mucho más fácil que flozca. Bien el rap, bien el graffiti, bueno, juntado también a Nd No, y juntado a Héroes del Silencio, que no son raperos, pero también, dentro de ese caldo de cultivo artístico, pues suelen florecer artistas de todo. De ahí surge, entre otras cosas, el Festival Zaragoza Ciudad, que comienza en el año 2002, que todavía existe, aunque cada vez va a... En 2002, el Ayuntamiento de Zaragoza ya no estaba Juan Bolea, pero había un binobio interesante, que era Pepe Atarés, como alcalde, y Jorge Azcón de Cotejal de Juventud. Por el Zaragoza Ciudad, aparte de Violadores del Verso, aparte de Chelas, de propio DJ Potas, de Rapsus Clay, tantos otros artistas nacionales, han pasado a artistas internacionales creíbles. Hemos podido ver a Ice-T, hemos podido ver a Butanclan, RCA, RZA, español, haciendo las siglas, que además, este artista es que me flipa por todos lados. Ya no solamente musicalmente, o no solamente componente de los Buta Clan, sino que es el autor de la atmósfera sonora de Kill Bill 1, de Kill Bill 2, también de Blade Trinity, y es el director de una película que a mí me encanta, que es el hombre de los puños de hierro, con Russell Crowe, Luchy Liu, y que además es una película también, es que está llena de cosas que me encantan, mezclas rap con artes marciales y tal, y aparte el co-guionista, junto a Ice-T, es Ellie Roth, que seguramente reconocerán, por ser el oso judío en Malditos Bastardos. Continúa la evolución, y dentro de esa atmósfera del hip-hop, cultura urbana, se comienza a celebrar en Zaragoza, el Festival Asalto en 2005, ya estando Juan Alberto Bello como alcalde. Ha sido referencia mundial, con artículos, con reseñas, lías de fotos, todos los medios dedicados al graffiti, al hip-hop, a nivel mundial. Lo pueden buscar, verán como en Los Ángeles, un montón de sitios, han escrito sobre Zaragoza, y sobre los grafis de Zaragoza, sobre todo en los primeros, Feral Asalto. Bueno, en principio no se llamaba Festival Asalto, además esto es muy curioso, porque pueden ver la evolución del festival, desde el principio, que se llamaba Primer Asalto. Bueno, búsquenlo, porque es que es mejor verlo. Unas piezas increíbles, a mí me gusta mucho Noaz, que es un artista madrileño, sobre todo utiliza la técnica de estarcido, y tiene en Zaragoza una versión de en qué piensan los políticos, pero es que la pieza del exterminio de la raza del mono, alucinante, pero no solamente Noaz, es que en el primer asalto, Boa Mistura, hizo unas piezas, el casco antiguo de Zaragoza, de una fuerza estética, tonos verdosos, caras, cuerpos famélicos, niños, de que se tapa la cara con las manos, unos colores posterizados, tampoco llegaría a ser posterizado, pero que con esa tonalidad amarillenta y verdosa, sensacional, que da gusto, bueno, da tristeza ver esa pieza, pero da gusto ver la calidad de la pieza, y esto estoy hablando del primer asalto, del segundo asalto, ya con el festival un poquito más colidado, primero, porque eran los errores de novato, pero el segundo, las piezas que se hicieron en Alfamén, Alfamén es un pueblo cerca de Zaragoza, es una media hora de aquí, es un pueblo muy conocido, tanto en Zaragoza como fuera de Zaragoza, porque es el pueblo de Mateo Valero, que es el director del Centro de Supercomputación de Barcelona, Ferencias, la verdad que es un crack, tampoco se pierdan la oportunidad de buscar intervenciones de Mateo Valero, porque da gusto, o sea, la parte de sus grandísimos conocimientos sobre informática, informática, sobre matemáticas, cualquier cosa, es que habla de una delicia, además divulga de maravilla, siempre es bonito, alguien hablando bien, como digo, Alfamén está cerca de Zaragoza, y se hicieron las intervenciones del segundo asalto, dignas de, me gustaría que las que buscasen esas, y a la vez que busquen las de este año, para que vean la evolución que ha tenido este festival, como el PSOE en el ayuntamiento daba un tipo de gusto, y lo que ha ocurrido ahora, también es cierto que el alcalde de Alfamén en ese momento, también era del PSOE, estaban muy vinculados, Belloc y Francisco Pérez, acercó a ese pueblo el festival, pero ya independientemente de la política, mírenlo, o sea, busquen el primer asalto, el segundo asalto, el tercer asalto, el cuarto asalto, porque además es muy curioso, además es que no hace falta ni que se, buscar quién era el alcalde, y quién no era el alcalde, en cada momento, cuando llega el cambio de nombre, o sea, los primeros eran primer asalto, segundo asalto, tercer asalto, tal, hasta el décimo asalto, luego ya no hubo un décimo asalto, duodécimo asalto, décimo tercer asalto, cuando ya pierde el numeral, se llama simplemente festival asalto, es cuando ya fallece, justo en 2015, que deja Juan Alberto Belloc la alcaldía, como digo, más que opinar sobre esto, yo les muestro el hilo de Ariad, y ustedes mírenlo, y opinen, y es que en 2015, a ese belloc del ayuntamiento, al haber cambio en la alcaldía de Zaragoza, empiezan a ocurrir cosas, cuando menos curiosas, el año siguiente, en 2016, es destituido como director, del patronato municipal, de las artes escénicas y la imagen, de Zaragoza, Rafa Campo, ya que dice el interalcalde de Cultura, que es necesario nuevos veros, también es curioso, que Rafa Campo, se entra a dirigir el patronato, en 2004, es decir, el año siguiente, al llegar Belloc al ayuntamiento, se ha nombrado Belloc alcalde, en 2003, el 4, coloca a Rafa Campo, en 2015, se va a Belloc del ayuntamiento, y el año siguiente, destituyen a Rafa Campo, y entonces pasa, a dirigir ese patronato, Víctor López Carvajal, y entonces empieza a dirigir, los teatros principales, el principal y el teatro del mercado, el centro municipal de danza, y la Zaragoza, como ya he comentado, en otros capítulos, cuando ese recorrido, ni serie, de mis directores favoritos, mis directores teatrales favoritos, ya no actúan, el teatro principal de Zaragoza, grandísimos dramaturgos, o pueda ser, el brujo, el brujo, ojo, que no tengo ni idea, de su afiliación política, y no lo sé, no porque no haya leído, infinidad de entrevistas suyas, sino porque, nunca le he leído, apoyar a un partido, u otro partido, u opinar de temas, fuera, de las artes escénicas, sin embargo, está vetado, en el teatro principal de Zaragoza, Ángel Paulowski, que este sí que, siempre se ha declarado comunista, y sin embargo, poco actúa en el teatro principal, el Joglarz, tampoco actúa en el teatro principal, y eso que, Albert Boadella, ya dejó el Joglarz, y bueno, que en ciertos aspectos, pero de una manera muy velada, y sobre todo, en temas, tan radicales, como el tema, del golpe de estado, de Cataluña, sí que Ramón Fonseret, se ha posicionado, pero pese a todo, y además, Ramón Fonseret, bueno, y el propio Boadella, han hecho parodias, de cualquier tirano, o sea, no solamente Puyol, sino también, por ejemplo, de Franco, de hecho, es una película, Buen viaje, excelencia, la dirige Boadella, y la protagoniza, Ramón Fonseret, que encima se graba parte de Zaragoza, en Belchite, que es un pueblo también cercano, esas ensoñaciones que tenía Franco, con todo el pueblo, gritando, Franco, Franco, y realmente, estaba paseando por un pueblo en ruinas, esa escena está allí, bueno, pues como digo, tampoco ni siquiera el Joglarz, actúa en el teatro principal, ojo, una compañía, que siempre que ha venido a Zaragoza, siempre ha llenado, es más, yo siempre he visto un cartel, de que actuaba el Joglarz en Zaragoza, inmediatamente después, o el día siguiente, como mucho, de ver el cartel, he ido a sacar las entradas, porque si no, me quedaba sin entrada, o sea, siempre han llenado, todas las obras, y han venido muchas veces, coño, si llenan, pues siempre, es más fácil que repitan, o el propio Pawlowski, o el Brujo, hace poco, cuando estuvo actuando en Zaragoza, de los varios días que fui, me parece que vi una silla vacía, que es que, pero pese a todo, pues es cuando importa más la ideología, que la calidad artística, o que las demandas del público, ocurren este tipo de cosas, pero es que no solamente ha sido, el tema del patronato municipal, de las artes escénicas, sino que también, la propia sociedad, Zaragoza Cultural, ha sido tomada, por el equipo de gobierno, del ayuntamiento, de hecho este año, el 9 de febrero, el alcalde, decide controlar, el 100% del capital de ecocidad, de Zaragoza Deporte, de Zaragoza Vivienda, y de Zaragoza Cultural, pero no solamente, controla el 100% del capital, sino que es que, además, en el consejo, el partido del gobierno, tiene 5 votos, y el resto de los partidos, PP, PSOE, Ciudadanos, y Chuntaragonisista, tienen solo un representante por grupo, es decir, aunque toda la oposición, se ponga de acuerdo, y ojo, estamos hablando, que Pedro Sásteve, gobierna con un 24%, de los votos, aunque todos los demás, se pongan de acuerdo, no suman, lo suficiente, como para poder vetar, una decisión totalitaria, del alcalde, entonces, esto lleva, a situaciones, como por ejemplo, el cese de Elena Laseca, que fue, ojo, que es que además, Elena Laseca, fue puesta en el cargo, en 2015, es decir, antes comentaba, lo de Víctor López, que un año después, de llegar, el cambio del ayuntamiento, lo colocaron, allá de él, pero Elena Laseca, fue nombrada, gerente de Zaragoza Cultural, el mismo año, que llegaron al ayuntamiento, bueno, pues este año, este febrero, estos cambios que ha habido, la cesaron, para colocar, al director general de cultura, a Saúl Esclarín, como gerente de Zaragoza Cultural, es decir, aglutinando, en muy poca gente, todos los cargos, de poder, y entonces, ¿qué ha pasado este año? ¿y qué está pasando este Pilar? ¿que estamos ahora viviendo? ¿que estamos ahora sufriendo? Porque han conseguido, que no haya color, o sea, antes, incluso los escaparates, las tiendas, estaban llenas de, banderas, llenas de cachirulos, el cachirulo, es un, el pañuelo típico, de las fiestas del Pilar, rojo y negro a cuadros, seguramente lo habrán visto, muchas veces, banderas de España, banderas de Aragón, banderas rojas de la ciudad, de Zaragoza, representaciones de la Virgen del Pilar, color, color, color generalizado, en escaparates, en las puertas de las tiendas, en los bares, en las terrazas, colgando de las sombrillas, colgando los cachirulos, dando ambiente festivo, este año, dentro de la abdía generalizada, eso no ha ocurrido, los peñistas, que antes tenían un centro de reunión, escarpas, este año ya no las tienen, es cierto que entre ellos, han tenido sus movidas, y se han separado de las bispeñas, once se han ido, se han separado de interpeña, pero el peñista, el ciudadano de a pie, que se ponía la camisola, y salía en un grupo, y cantaban, tocaban, como ahora también, tampoco en Zaragoza, se pueden sacar a las calles las charangas, entonces, ha ido perdiendo, ese color, tan importante, para unas fiestas patronales, y ya la última chaladura, ocurrido, ya digo, el Zaragoza Ciudad, ahora se celebra en solo un día, con un cartel, pues, mediocre, en una plaza, en el barrio de la Jota, o sea, ha perdido muchísima importancia, además, ha perdido, su propia presencia, que en sí mismo, ya tenía una entidad, el Zaragoza Ciudad, con artistas de talla internacional, y se han integrado, el último día de las fiestas, perdiendo, pues, esa idiosincracia propia, el Festival Asalto, mírenlo ustedes, pero ya, la última chaladura, ha sido con las Jotas, las Jotas, que nos pueden gustar, más o menos, para mí, no es una de las artes escénicas, que más me apasionen, pero bueno, al cabo del año, pues, todos los años, iba a tres, cuatro actuaciones, sobre todo, un grupo que me gusta bastante, por las puestas en escena que tienen, que se llamaba Luarte Aragonés, donde mezclan, no solamente Jota, o sea, es un espectáculo, mucho más global, más teatral, más operístico, puede decir, además, tiene una gente, que canta indudiblemente bien, no se pierdan, si tienen la oportunidad, de ver a Luarte Aragonés, y sobre todo, de escucharles, Sonia Martín, increíble, además, debe ser súper joven, pero canta, o Arancha Barrachina, también, quédense con el nombre, y tampoco se pierdan, a Marlon Purroy, ojo, además, a Marlon Purroy, yo le conocí, cuando él era, él estaba en la tuna de derecho, y su emoción ha sido, impresionante, y no solamente, cantando jotas, como tenor lírico, es increíble, o en Cafés Cantante, los espectáculos, en cualquier garito pequeño, también, bueno, para que se hagan una idea, Marlon Purroy, ahora ya no sé si lo hace, pero yo sé que antes, iba a Estados Unidos, a cantar, a cambio de las propinas, y ojo, volvía con pasta, o por lo menos, bueno, sí, volvía con pasta seguro, porque se notaba, como las tocaba, ya digo, en la época, en la que le conocí yo, cuando estaba en la tuna, o sea, que ahora, háganse idea, años más tarde, la calidad que, pues como digo, este año, gracias a que no hay una carpa, dedicada solamente a las jotas, y tienen que compartir escenarios, con el resto de artistas, de la plaza del Pilar, han tenido que modificar, actuaciones de jotas, tanto en horarios, como en días de actuación, es decir, la gente que tenía ya planeado, pues tal día, a tal hora, voy a ir a ver a las jotas, que sea, al grupo que sea, o al juego que sea, o espectáculo de baile que sea, lo han tenido que modificar, por la gestión del ayuntamiento, ojo, cosa que se podía haber solucionado, muy fácilmente, o sea, si no quieres darles un espacio, o no quieres financiar las jotas, estupendo, busca un patrocinador, o un promotor privado, que monte una carpa, y que cobre entradas, o a cambio de las cervezas, o patrocinadores, que por poner publicidad, financien esos joteros, y entonces, se solucionaría, bueno, pues cuando la intervención política, es tan fuerte, que no dejan espacio, a la iniciativa privada, y además, tampoco miman, ni siquiera algo tan importante, en las fiestas del pilar, como son las jotas, ocurre, como digo, unas actuaciones, han tenido que cambiar de días, otras han tenido que cambiar de horas, dejando fuera, de la programación personal, e individual, que hacía cada persona, coño, cuando entres de las fiestas del pilar, pues miras, bueno, las fiestas del pilar, o de cualquier fiesta, acabas mirando, el que se hace cada día, y te marcas, sobre todo, si coges el programa de fiestas, en papel, pues te vas marcando, pues este día, quiero ir a tal sitio, o este día, quiero ir a tal otro, o apuntas en una libreta, el móvil, o donde quieras, pero sueles hacer una agenda, y quiero ver, este espectáculo, este otro, este concierto, estos cabezudos, esta exposición, este mercadillo, este día, quiero ir a tapear, a tal sitio, porque hay, una feria gastronómica, el, coño, como hace cualquier empresa, o sea, desde hace días, pero bueno, desde hace días, igual hace casi un mes, es complicado encontrar en Zaragoza, un sitio para comer, el próximo de semana, a unos precios, algunos, en algunos sitios, absolutamente disparatados, y sin embargo, no tienes espacio, o sea, claro, la gente de aquí de Zaragoza, pues generalmente, comemos fuera, comemos con la familia, pero cuando, gente que ha decidido, tarde el venir, y me dice, oye, me puedes buscar un sitio, para comer, qué sitio me recomiendas, es que es casi imposible, hasta, hasta en los barrios, periféricos, también es complicado, ojo, hasta tal punto, que incluso, ya no solamente en Zaragoza, sino a las afueras, el día, el día del Pilar, ni en Villanueva de Gallego, ni en Zuera, o sea, más de media hora, de distancia de Zaragoza, tampoco había sitios comer, podía reservar, claro, ¿cuál es la diferencia? Que los restaurantes, como depende de ellos, la gestión, no necesitan apoyo, ni ayuda de terceros, se lo plantean, con mucho más tiempo, como además, de hacer bien las cosas, reservar bien, calcular bien los tiempos, y de doblar, o triplicar el turno, de comidas, depende de la caja que hacen, lo organizan, con mucho tiempo, y con mucha precisión, cuando al final, cobras exactamente igual, hagas las cosas bien, que hagas las cosas mal, cuando lo que te importa, es politizar, unas fiestas, con fines electoralistas, además, es que el año que viene, hay elecciones principales, ya están haciendo campaña, bueno, ya campañadas llegaron, al final ocurren este tipo de cosas, ocurren cosas, como la que comenté, en un capítulo, cuando hablé, de Montserrat Caballé, que vetaron, el concurso, de canto, Montserrat Caballé, que hacía en Zaragoza, ojo, concurso, también, de repercusión internacional, que salía, en los medios especializados, que trajo, gente de la escala de Milán, gente de la filamónica de Col, gente de la ópera de Toulouse, gente del Teatro Colón, de Buenos Aires, un certamen, donde Montserrat Caballé, de forma gratuita, de forma altruista, daba, clases magistrales, a quien quisiera acudir, y un certamen, que si bien es cierto, que económicamente, para el ayuntamiento, era delitario, o ya comenté, yo nunca pagué, por ir a verlo, eh, bueno, miento, yo pagué, porque contribuyo, al ayuntamiento de Zaragoza, pero cuando fui a los espectáculos, nunca pagué, también tenía patroces privados, el grupo Industrias Químicas del Ebro, coño, si no quieres, que el ayuntamiento, financie, algo de Montserrat Caballé, porque no es independentista, o por lo tipo que sea, busca otro patrocinador, y tú te retiras, ir al ayuntamiento de Zaragoza, y junto, al grupo Industrias Químicas del Ebro, pues ya aparecerá alguien, eh, empresas grandes hay en Zaragoza, y dos cuantas, podría entrar, que sé, Balay, Muebles Rey, Picolín, Safir, Chocolates La Casa, o sea, hay grandes empresas en Zaragoza, que podrían haber patrocinado, este certamen, u otros certámenes, u otras actividades, sin embargo, bonito para algunos, destruir la imagen de Zaragoza, destruir la marca de Zaragoza, y no permitir ser, como fue en su momento, una referencia de la ópera, una referencia de la música lírica, una referencia del rap, una referencia del graffiti, una referencia de la jota, y además, si miramos, y echamos la vista atrás, modo de resumen, que he estado contando hasta ahora, cuando el ayuntamiento, únicamente, ha gestionado, ha buscado patrocinadores, y ha dejado que sea la sociedad civil, la iniciativa privada, la que desarrollase sus actividades, han venido gente, como digo, de la talla de Bruce Springsteen, de la talla de Michael Jackson, de la talla de Gloria Estefan, Prince, de Page Mode, o sea, gente increíble, de ahí surgieron grupos, que llevaron el nombre, y siguen llevando, por ejemplo, violadores del verso, el nombre de Zaragoza, a todos lugares del planeta, cuando el ayuntamiento, interviene, colabora, y tal, bueno, pues más o menos, hay un equilibrio, no se consigue tanto, como cuando es la iniciativa privada, la que gestiona, pero, se siguen haciendo cosas interesantes, véase, por ejemplo, el primer asalto, el segundo asalto, el tercer asalto, o todos los festivales de rap, o el Zaragoza Ciudad, los primeros Zaragoza Ciudad, o, el concurso internacional, de Campto Montserrat Caballé, y luego, tenemos la otra opción, que es, que el ayuntamiento, financie, con dinero de los contribuyentes, ojo, que es que eso, nunca hay que olvidarlo, que ese dinero, que gestionan los políticos, es dinero, extraído, de forma coactiva, a los ciudadanos, cuando unos políticos, están gestionando eso, y meten la mano, en todos los aspectos, de la vida contribuyente, al final, no hay, ni ópera, ni lírica, ni rap, ni graffiti, ni siquiera, hay jotas, dicho esto, y como digo, sobre todo, busquen los datos, que he dicho, busquen las piezas, busquen las canciones, busquen los graffitis, busquen, busquen, y saquen sus propias excursiones, muchas gracias, y seguiremos hablando, de arte, de música, de graffiti, porque este canal, está en YouTube, no depende de políticos, ni tampoco de financiación pública, por lo tanto, seguiremos hablando, de música, de cine, graffiti, de arte urbano, de poesía, y de producción audiovisual, aquí, en Hacemos una webserie, ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!